Leímos 12 historias de amor entre más de 5.220 La verdad, si tenemos material, yo creo que nuestra historia puede llamar la atención y pues gracias a Dios a Dios Y fue hasta prepa que el destino nos puso en el mismo camino Hoy, después de 10 años, podemos decir que la distinción de amor La distancia no fue obstáculo para nuestro amor Y cuando lo escuché decirme que quería despertar a mi lado todos los días Confirmé que el destino tenía razón Oso, lo escribimos entre los dos porque dijimos, esta historia es de los dos El momento en el que Fer me dijo otra vez que si me quería casar con él y me puso el anillo O sea, también fue como, pues está pasando, o sea, realmente está pasando Estoy contento porque tenemos, o tengo, otra oportunidad de hacer eso Y ahora sí de no quedarme con nada Puedo decirte muchísimas, muchísimas ocasiones en las que tú y yo, o en las que yo sentí que tú eras para mí Que lo único que quiero hacer contigo es serme víctima Crear una familia Te amo Con todo mi ser No con el corazón Si te quieres casar conmigo La verdad es que fue un momento muy divertido también Y el poder estar aquí recibiendo los premios que nos platicaran todo lo que era Pues estuvo perfecto En mis manos tengo el certificado No, y Daniela, 50 mil pesos en luminarios de televisión El regalo que se están llevando es nada más y nada menos que el banquete completo A mí me emociona mucho Bueno, obviamente el vestido O sea, que pueda decir como me gustaría y demás Vamos a iluminar el lugar De una manera muy bonita Está su certificado para las invitaciones espectaculares ¿A dónde se van a ir los ganadores del Casa de Comarca de Baile de Luna de Miel? ¿A dónde se van a ir? ¡A su barrio! Pues muchas felicidades Traemos para ustedes y su visión plan ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos muy contentos también por la camioneta A mí no nos chance, nos estamos todavía como... Es como... Sí No se muestra posible La boda va a ser totalmente fuera de lo que nosotros pensamos que podíamos tener ¡Bú! 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 ¡Bú!